hola a todos y bienvenidos a ocasión financiera de criptomonedas de la mano de btcc vamos a ver bitcoin aquí tenéis el link de registro hasta 11.000 dólares en bonos vale haces primer depósito y hasta un 70% de comisiones de descuento comisiones de trading descuentos con btcc bip recompensas 300 criptos apalancamientos hasta 225 vale 13 años funcionando es uno de los chain por no decir creo que es el más antiguo de todos simplemente usuario email contraseña y darle a siguiente así de fácil y así de sencillo ahora vamos a ver bitcoin donde estamos estamos muy arriba hola a todos bienvenidos a ocasión financiera y criptomonedas por fin alguien pone algo de cordura en el mundo cripto ahora que desde el 6 de noviembre parece que sube como si no era un mañana muchas personas hacen predicciones exageradas sobre criptomonedas no será un camino fácil tener ganancias millonarias en cripto totalmente de acuerdo se está metiendo fomo a lo bestia porque porque interesa interesa y interesa a mucha gente estos como todos cuando tu equipo gana pues se me que va a ser fantástico maravilloso no lo vamos a llevar todo etcétera etcétera pues es que igual todo sube fantástico maravilloso es una revolución no sé qué y luego vendrá la caída dura y esta vez va a ser la más dura de todas después de esta subida y de la gente lo sabe el mercado cista ha llegado para bitcoin y criptos junto con con este impulso muchos de influencias divulgadores analistas twitteros etcétera comiencen a hacer predicciones de que los precios de los precios pueden llegar algunos activos a una barbaridad nosotros somos conservadores subirá pero conservador muchas de estas predicciones no tienen sentido vale muchas de estas predicciones y no tienen en cuenta para nada la capitalización gigantesca de los activos si se ponen los precios fijaos esto es un artículo de hace mucho tiempo hay que ser pequeñitos dólares 2g a 10 vale que va a llegar aquí que es la capitalización de mercado la la capitalización es la historia 500 dólares sería 28 billones de dólares xrp es una puta barbaridad vale entonces hay que tener en cuenta la capitalización el otro día había un artículo que pone un teo decía me puede llegar a una capitalización de 4 con 8 trillones de dólares en mercado cripto que sería más o menos 140 mil dólares bitcoin hombre nos parece alto pero no es una exageración y en ese sentido estarán muchas cosas y esta analista se pronunció sobre el tema en su canal la fundadora de investment y capital muchas personas hacen predicciones exageradas sin un análisis fundamental ni técnico adecuado lo que lleva a expectativas irreales solan a 2000 dólares xrp 10 o 12 estas cifras son improbables por lo que realmente recomienda tener cuidado con las expectativas altas para evitar frustraciones pero sobre todo para en un momento que tienes un pedazo de subida brutal coño aprovecha y toma beneficios por lo menos parciales no importas cuantos gurús o influencers te digan para hacer que puedes hacer un millón o cinco millones fácilmente de dólares en el mundo cripto enfrentemos la realidad la verdad es que es un poco más complicado mucho más difícil no es la inversionista no descarta el hecho de que puedan llegar grandes ganancias en las criptos en lo que resta de ciclo pero hace énfasis en la necesidad de tener expectativas realistas explica su paso ajusté mis expectativas después de darme cuenta de que el riesgo para alcanzar un rendimiento de 50x será demasiado alto para mi perfil de inversión decidí enfocarme en criptos que podrían darme un retorno de 10 a 15x y a casi nos pareció una barbaridad mencionan la necesidad de gestionar bien el portafolio en el caso que se decida invertir en altcoins criptos que no son bitcoin la sobrediversificación puede ser perjudicial nosotros desde luego tenemos muy pocas altcoins hemos hablado de alguna que ha subido tipo mantra tipo sui he visto personas que tienen 20, 30, incluso 50 criptomonedas eso es una locura no diversificación si no te dedicas al 100% en el mercado cripto será difícil hacer un seguimiento adecuado a tantas monedas mi recomendación es condensar el portafolio y enfocarte en tendencias narrativas específicas elige monedas que te den exposición a narrativas importantes por ejemplo memes ahora no lo meteríamos pero es una narrativa por ejemplo IA inteligencia artificial algunas monedas que tiene pit network no le gusta patch, celestia, hondo no le gusta ninguna de las que está aquí bueno solo suite vale pero bueno tiene las de inteligencia artificial más o menos y algunos memes pues ya está varios de estas criptos ya han tenido una subida importante entonces si nosotros estamos de acuerdo con ellas suya tiene subida importante mantra es otra que hemos tenido subida importante pero lo importante que nos dice es tener expectativas realistas y no dejarnos llevar por las sobreexpectativas no dejarnos llevar por las predicciones exageradas que tiene mucha gente así que cuidado que en algún momento vendrá tío Paco con las rebajas más vale pájaro en mano que predicciones volando un abrazo y hasta siempre ¡Gracias por ver!